Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Pues septiembre empieza con todo. Este próximo jueves 9, la revista Punto de Partida anuncia los resultados de su concurso 52. Les invito, la premiación va a ser transmitida a través de nuestras redes sociales. La variedad de género son la crónica, el cuento, el ensayo, junto con la fotografía gráfica, narrativa gráfica que se suma en esta edición, además de minificción y desde luego pues la poesía. Celebramos la vocación creativa de los jóvenes en el ámbito literario y artístico. En esta edición del concurso se nos ha revelado una sensibilidad muy a flor de piel, seguramente por la pandemia del COVID-19. El poema 18 de Daniel Medina, ganador del primer premio en poesía, destaca por tejer lazos intermediales entre los 18 cantos de Barnett Newman. Aristides Rodríguez, ganador de ensayo por el texto Ascensos, medita sobre la jerarquía y el anhelo de superioridad que permite y permea en las relaciones humanas. El primer premio de crónica lo obtuvo Violeta Alejandra Santiago por su pieza Ya se veía venir, un recuento muy doloroso de un asesinato en Aguadulce, una ciudad convulsa y deformada por la violencia, la corrupción y la indiferencia en palabras de la autora. En narrativa gráfica, Víctor Martínez y Alberto Casas muestran estilos y argumentos originales, el primero con una reflexión a partir de la ficción y el segundo como un profundo cuestionamiento existencial. Ya están publicados los trabajos de este número en el número 229 de la revista Punto de Partida, que en esta ocasión gira en torno al temor como eje reflexivo. Acompáñenos este jueves 9 en nuestra cuenta de Facebook Live. Los trabajos demuestran la extraordinaria creatividad y talento de nuestros jóvenes, lo que confirma que, si leo, no me encierro. Hasta la próxima.